Mira, encontré un gnomo, cabrón. Me vio a verlo. Y se lo voy a tocar. Espérate, ese no era, cabrón. ¿Qué? Güey, 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 güey. Espérate. Tengo cuatro mil horas en ese juego. ¿Tienes para un hospital psiquiátrico? Sí, 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 sí. No, ya, ya. Te aguantas unos ocho años acá, veo. Y a grados de psicología y yo te atiendo. Ah, ocho años en psicología. Yo prefiero no. Yo puedo, pero yo soy psicólogo, cabrón. ¿Quieres que te ayude? No, no, a ti menos todavía. Al momento que yo vea que esa tarjeta no sirva, cabrón. Pues te voy a decir que te mate. La tarjeta declara que es psicólogo. Por eso es un hijo de la gran... Nadie te quiere. Nadie te quiere. ¿Por qué no te mata? Mira, mamá, mamá. No, no, no. No, no, no. Le volteo mi laptop, pon de él, y digo. Mira aquí, cabrón, lee todo esto, por favor. Tus padres nunca te quisieron. Según todos los cabrones contigo, no te quieren. Y no, de verdad, honestamente no sé por qué están contigo. Tu novio se pasa pegándotelas con todo el mundo. Y yo fui uno de ellos. Hasta yo fui también. Hasta yo fui también. Hasta yo fui también. El que se puso recluta, mamame el bicho, de verdad. El que se me pegue lo voy a matar con el C4. Ven acá, ven acá, ven acá. Se me mueren cabrones. Se me mueren, me mueren. No es el t общем de la grave. Si no, no es el tựa. Si no, no es el tuccoe. 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 Yo creo que lo que dijo ahorita es más maldito derechita a ese Bueno, 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 el chiste de ese fue internet El cuyo fue muy... Yo, yo... Ay, yo soy la persona de ser humano Yo soy la persona horrible Me están buscando, ojalá falas y me daré algo a una mujer No... Es que vieron su Instagram y me dijeron ¿Qué matan esto? No, ay, yo, yo Este tipo es tan veganista, macho Quiero buscarlo Te lo dice una tipo así Yo me encantan las personas con pelos largos Decentemente Me están dejando el pelo largo en una temporada que hace más calor que el tablo Tú tienes el pelo largo un año entero Tú no hables Tienes el pelo largo dentro de aquí Sí, pero dentro no tiene tan largo Fuera el contexto suena bien uff pero... Te como que... ¿A qué te refieres? ¿Cómo es que yo estoy por la mierdita? Esta aquí sale... Listo A ver dónde es el vine para hacer eso Si es que sé cómo va a navegar este menú ahora Tú estás ahí quieta A ver si te metemos en el nai Paso que te van a clavar la vida Eso que va a ver Eso voy a intentar hacer Pero no me van a hacer nada a mí ¿Qué van a hacer ellos? ¿Cómo que van a salir? ¡Ay! Pinaja son... ¿Qué? ¡Hasta aquí! Ni lo vi, te lo juro que no lo vi ese cabrón Fuera puta Me va a clavar la vida Toma, vete para el carajo infeliz Por tu pendejo de mierda Qué ron Dale, vete, vete No salgo tú estás Aquí abajo Están esperando más gente ahí Y no esos tipos Espera, este... Tenías haz un... Tengo que yo ni lo vi Están camiando para allá Y seguro que ya no lo vi ese cabrón Yo, yo... Y lo que escucho fue el... ¡Sauco papi! ¡Sauco! ¡Sauco! Este tipo de puta va a estar medio pato Este... ¡Sauco! 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 Ya mismo sale con un Oni-chan el cabrón este ¡Oni-chan! No, eso quedó horrible Eso... Eso quedó horrible Eso quedó horrible ¡Sauco! 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 Dame, dame a esconderme otra vez A ver si... Ahora si... Vamos a esconder... La opción para hacer eso O sea que yo no sé... ¡Ay! ¡Ay! ¡Se que tromado! ¿Pero por qué se pera mi con esto? ¿En serio? Ah, está escondido Ah, está escondido ¿Cómo quiere me pasa eso? ¡Michon! Yo tengo... Yo tengo un problema por favor Escucho toda la dita nomás ¡Ese es el play! ¡No jodas! ¡Ese es el play! ¡Ah! ¡Ahora lo corta tu cuerpo! ¡Ese es el play de usted! ¡Ah! ¡Ahora lo... Lo... Lo necesito sí, pero... Loco eso ya va desde que como 2016, 2015 nunca jamás lo monitoreo ¿Por qué me quedo quieto? ¿Qué pendejo? Tic-tac... No, el tipo de fisterautismo Yo hablo de Janmiel, pero te equivale dos Logo perfecto, no se por qué Me queda perfecto En el pasado fuiste mujer ¿Qué es que digo que es el pasado? Esa cara, Janmiel, ese personaje se parece a Yomito No Chótaro Enviarle el clip para que se lo envíe a él Era un templo de océano, entramos ahí Un templo en el agua ¿Quieres entrar al templo? Cabrón, yo no voy a morir ahí contigo ahogado Ah, verdad, que estamos en un pacífico Ahora sí, ahora sí se puso divertido esto A ver cómo entró la tienda Ajá, vamos ¿Te da la tienda? Ok Mira, no No, yo no quiero ir para el templo Después ¡Hija puñeta! Sonó duro A mí le sonó duro 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 Deja que te guste de noche Que yo me voy a quitar Quítate los cabrones name tags Es que yo quiero cuando tú estés tranquilo solo por ahí Y te asustes bien duro Yo no sé cómo hacer eso ¿Te digo algo? ¿Qué? Te voy a decirle ahora ¡Mamame el bicho! No lo tengo, pero no me importa Con lo mucho que lo dices, creo que sí ¿Qué? Nada Sobrevivió esta caída ¿Qué crees que lo vas a hacer? No ¿Qué quieres? ¿Qué tú quieres? Yo quiero comer el culo ¿Tú quieres comer el chache? Yo también ¡Bien! Se está creando que esto Es como un... 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 Dios mío Esto... Dios mío Ha salido más... Pussy en aire que eran a los... Esto fue horrible chiste No puedo decir un chiste en mi vida Quírate loco, retírate Sí... Me... Me... Me retiro de decir chiste ¡Ay! ¡Ey! ¡Que te... ¡Pedita! ¡Siii! 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 ¡Aaah! ¡Siii! 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 Momento menos americano El crimen menos estúpido de la americano ¡Siii! 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 Ojalá el carro fuera tú ¿Digo qué? No... ¿Qué? ¿Cómo fue? Yo dije... Yo dije algo Yo dije algo Yo dije algo, pero no dije nada Sí, sos... sospechoso ¡Ay! Estoy cuarto ¡Qué cringe! ¿Qué tú dijiste? ¿Qué tú te dijiste? ¿Qué tú te dijiste la posición? Sí, sí, te dijiste el lado Yo creí que tú dijiste Yo creí que tú dijiste ¿Te acuerdas de esta posición? ¡Siii! ¿Qué? ¡No lo logras! Ok, saliste ya del de... YO VOY A VENDER ALGO Tú... Me das... Un segundito para vender esto y seguimos No Sí ¿Por qué? Cómo estás a una vieja? ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Ay! Por poco Tostau... ¡Me vas a tener que hacer yo pagarme más en serio! ¡BREH! Yo no estoy aquí Yo no estoy tú ahí No estaba aquí, no estaba aquí No estoy ahí Y si yo te digo que yo tampoco estoy aquí Yo no soy... yo no soy... Ey, yo no soy Wario, yo soy... Yo soy... Elon Musk Yo no soy Wario, ey, ey Si tu buscas a Wario, él se fue por... El, el, el... Al, el, el, no... El, el, el... El, 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 el... El se, el se, el se fue... Para levantar porque si... El se fue a... Como el Fibu o la U ¿Tienen balas de escopeta? Tienen balas de escopeta Toma No, yo dije del tipo ese Te estoy dando aquí Pero que los cadáveres, eh, los cadáveres Te estoy dando aquí Yo no acuerdas entonces, ahora No acuerdas nada Ya sabes, cuando nos acostemos y yo... No voy a volarte Ah, fuck you, bitch ¿Qué dijiste? ¿Qué? 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 No escucha lo mentido que digo Que yo dije, que yo dije... No sé qué dije Que cuando nos acostemos no te voy a hablar ¿Qué dijo eso, verdad? Si ¿Qué dijo eso? Yo dije eso ¿Qué? No escuches eso, cabrón Mira, este... Me he tenido que a los X Y si fue el... Determinado No me tienes para otro lado Ahora nadie entra Nadie Este cabrón se parece a Carlos ¿Qué? 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 Este cabrón... Pedabilla Aaaaah... Oh wow Aaaaah... ¿Qué? 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 No digas eso así, por favor. Que no hable así, me da cringe. Así, exactamente lo que estás diciendo en ese tono. Por lo menos no estás... ¿Qué tú quieres? O algo así. Chush, chush, loco. It's a mirror, Mario. Me caiga la boca. Este es el bate que suena a mí lo bajo. ¿Qué te pasa? ¿Qué fue eso? Yo fui... Yo lo tiré cuando le traje la carta. Aquí hay una matata. ¿Qué significa que era que? Aquí hay una matata. ¿Cuándo entrar al baño? Yo le pido un coma. Yo le pido un muro. A mi sueño vi dios, ¿símos traves? ¿Tiene prove otra vez? ¿Qué te lo hago? ¿Qué te lo hago? Yo me intenté darlo. Te lo que es un trisomo. Algo que está ahí. Que ya lo le pasó al tipo. Se emocionó tan bien. Tú me sigues vivo. Se levantó otra vez me voy a reír. Que me dio. Bueno, porque... Porque miro para acá y me hizo... What the fuck? Ya, diablo. Están volando. Ey, no, Ale. Wario. Vi a Wario que él se fue por... Ale, si tú miras. Wario. Ya, adentro. Está la misma policía. No te vienes. Vale. Yo no te maté. Te mató la policía. Ya, adentro la policía explotando ahí frente. Voy a entrar a la máquina. Ey. Voy a entrar aquí dentro con esto. Ey. No puede subir. Esto está trascado. Dale, pújame, pújame, pújame. Ah, trascado esto. Ok. Dale. Yo puedo. Hombre, hombre, hombre. Está haciendo daño a mí. Ok. Ahora sí. Porque es pared. Dale, sube. Sube, 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 sube. Dale. No, pero hombre. Todavía no. Dale. Sube. Retefaz. Se puede, sí, pero el problema es que... Tu puede. No estoy muerto! Ta metido no estoy muerto. Dale. No, dale, dale. Está haciendo, está haciendo, está haciendo. Ah, lo tenia ahí. Lo tenia ahí. Si, pero que.... Hombre... De thesek se puede empujar. De thesek se puede empujar. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale! Dale. Study! Ay, se fue. Vete por, por las... Rule eres estos. Por las vías. Por los... por los marines Si, pude por ahi Ahora Dale, ahora, te voy del lado Tu vas a seguir, tu vas a seguir Hombre, de aquello llegue para que vea Y se tira solo, y se encaja Me encaja porque La porqueria esta esta Que se yo Como que, si no es para esto Puertorriqueños cuando van por primera vez La gente cuando va por el caser Que a diablo El acto Manuel Marencagua Y se encaja, y se encaja Ay Que pena hacerse de acuerdo esto Jajajaja, quedo perfecto De hecho no es por nada pero me saturo todo el micrófono Me, me, perfecto también La producción que quedo perfecto Y ya, el rollercoaster Me va a montar, me va a montar, me va a montar, me va a montar Me va a montar, me va a montar Mate, mate a un civil Y, y, y... nadie no, ni me llamaron la poli, imagínate no aparezco yo y ese tanque es al diablo Ale disparate de mi si el cajo atrás tuyo se fue River se me metió un bocetazo a mi ah Ale Ale este Ale ven acá te voy a enseñar algo so mientras que este fuera a internet yo fui haciendo shopping verla estaba haciendo un poco de shopping y... decidí saber que voy a hacer cosplay verla cosplay porque yo soy bien 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 retarded me dice Wario wow que a Wario a Wario si wow I'm gonna steal your hoe mi instinto fue darle al negro oh wow jajaja ahí se te fue clip ahí oh no Ale 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 lo voy a incluir como quiera pero Ale por favor hey Amnel tú te enteraste que yo saque Sekiro en platino pero se que me impresivo claro sexo en platino no lo seguiste oh si tiene que ser sexo con todo el mundo vaya vaya que no yo creo que no es capaz de sacarse en platino literalmente negativo todo 3000% de la persona lo tiene eh ágalo no te explotaste jajaja haciendo un backflip otra vez eh que es eso ese creeper negro que es eso un creeper negro carajo jajaja y un puta idea verdad que whataf hubo que un creeper negro y tiene y lo mató otro creeper YAMNES AAN TEY DIABLO YAMNEL QUE TU ES BRUDO jajaja jajaja thank you which is quick ka chiga ka chiga aah porque os bien sos bien sos bien sos bien sos bien sos bien sos bien Me sorprende que llegaras tan lejos Pero tu estupidez Termina hoy Ya 6-2 está en tu etapa beta ¿Cómo ocurrió esto? ¿Qué pasa Willy? Pareces enfadado Te voy a destruir No te voy a dar el beta aquí para jugar 6-2 temprano Te llevaré a las oficinas donde he creado las gráficas Son ultra realistas Ah, yo sé que pasó Spiderman le dio un review negativo a Sex 1 Este tuco yo le llamo El Lana Rhodes Ultimate Smash Combo Yo ya se acabó el nivel que se acabó Ya ni sé CEO del sexo arrestado después de hablar con... Ok, yo no voy a contener el chiste Y yo no voy a contener con el chiste Atrasarán Sex 2 por 20 años más Ah, tengo una copia de Sex 2 Bro Bro Yo, yo ¿Podré yo ir? ¿Podré yo ir? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Cómo brinque otra? Es que... Ah, yo puedo... ¡Azul! Claro La única que tengo tengo Gracias Gracias, gracias Ah, ok Gracias He tirado 3 robates 3 Llego como 4 veces nada más Wario va a comer en Clocking Bell Gobble, gobble, till you choke ¿Qué dice ahí? Cock a poop soup Cock a poop soup Ah, ahí Cock a hoop soup ¿Qué sacaste? ¿Qué estás sacando ahora mismo? No 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 Alejate, Llego, alejate Ay, que lo tropicaron también Se echó reversa el tipo ¿Por qué estaba en reversa? Esa, diablo Esa, diablo Y este tipo Ay ¿Cómo estás vivo? Ni idea Alejate 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 Eso pensé Alejate Tu instinto americano te está afectando ahora mismo Yo no he jugado en meses Pues Ey, yo Eh, 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 eh ¿Te estás convirtiendo British? Oh, no, mate No, no, no No, 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 no. ¡Tiene otra vez! Para mí seré en PC si ganas, yo voy a Ay, yo... Ay, yo... Siempre son los random NPCs Como tenga verde te va a matar Como él se tira una zanganería Como sea roja Como sea roja Siempre son agentes random Siempre Siempre Nunca una persona sana Siempre uno Nunca aparece desde en algún lado Bueno tu cantas asquerosamente eso Yo creo que no Me mataste a mi Me mataste Ay carajo Ay la puta madre Me dio cadáver No caigas ahí No puedes caer ahí Hay que ir más abajo ¿Dónde más abajo? Aquí no estoy parado yo Mmmmm Que me tira para allá ¿Por qué no llego? Tiene que llegar a usted y yo Tiene que ir más lejos Es más Tiene que ir más Dale Tiene que ir más Tiene que ir más Tiene que ir más No pasa niña Sí Tú puedes dar ayuda Eeeeh, pasó Aaaaah Aaaaah, que tu te crees, que tu te crees, que tu te crees, que tu te crees Ni todas las patas, ni todas las... Y te vas, y te vas Yo esperé por ti, y te vas Si, póntelo, póntelo Mira, a la t... te metes pistola Toma, con la mía, con la mía, con la mía Coges esta escribir ¿Para qué? Para que haga el glitch, tiene que... Es más, Ale, Ale, yo vi un glitch Hombre, que yo puedo dar puño infinito Eeeeh, dame a ver si puedo entenderlo ¿Qué es el glitch? ¿Qué es el glitch? Hay un glitch que vi en TikTok, que tu puedes... Ni que... Si tu tienes una pistola tercera, y tu das puño Y con esa pistola puedes... Esquipear la animación del puño Y tu puedes dar puño ahí, rápido Eeeeh, creo que era así, ¿verdad? No Ah, es para abajo, que asco Ah, si, mira, mira esto Ejejeje Ejejeje Tu estás más bugeado Ejejeje Si Mira, 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 mira Mira, mira, mira A ver Estás tirando el puño al garete WTF Te lo acabo de decir que... Estás más bugeado Si tu... Si tu tienes tipo... Una tercera... Una tercera pistola en el sling ese Y das puño Y abajo Te hace eso Pero porque te quitas el... Te quitas el... 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 No te voy a hacer nada daño Ah, ah... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí me voy a hacer esto nada más ¡No te voy a dar ni puños! ¿Qué es esto? ¡No te voy a dar ni puños! Tapi, la animación es tan fea Es que no te voy a dar ni a los puños Pobre Hittrein Este cabrón Lo peor es que lo hago, los juegos de boxeo Porque ya no te hago daño No te hago daño, dime, ¿por qué te hago daño? Porque me estoy moviendo rápido, wey A ver Ralph Cabrón, llame que carajo Jiji Porque tienes que decir Ralph Y lo peor es que, ¿Por qué tienes que decirlo? No sé porque es funny Porque es funny, no sé Esto es gracioso, cabrón Que cabeza cabe eso Él es gay, homosexual Porque a ti te gusta que te de kunnen Por todos lados Ay yo Yo juego de mierda R source R source jajaja 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 nota que nadie ha preguntado carlos porque va a hacer esto carlos porque tu juegas los juegos que yamil quiere jugar y tu sumas a que ahora jajaja ya no se ahora sabes que carlos ahora puedo decirle a las evas que bajes no porque tu estas mas solo que la casa y y y y los comentarios que tengo en instagram que son un corazon 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 que cuando voy al perfil de ellos siempre una modelo jajaja jajaja no ellos quieren ellos quieren estar conmigo ellos quieren estar conmigo es mas es mas ellos le dan hasta like a mi historia de instagram y todo 556AXH 45 seguidores y su nombre de instagram watch my pussy come que sabes tu si ellos son falsos y si son reales esa foto no es falsa a ver la enviamos para confirmar wendyperez9449 inks me lo enviaste para confirmar ya los perdi alex dico carlos déjame hacer kiss carlanel cual es la lloradera papi yo quiero hacerme kiss nadie es hitler este nooo nadie es hitler dice el pano yo se que yo dije el de judio es palorno como que judio es palorno como que judio es palorno no vamos a ver me lo mataron me lo mataron en la cobra verdad papi yamnil cual es tu nebuleo papi de que esta cabron esta pidiendo atencion eh me ha chopado las de siempre me viene el pana a lutear el cofre que yo estoy coger luteando papi ni le cogi nada ahi le voy a robar ea gigante base boosted hasta ahora el tipo no pa yo se como del culo ya yo soy como kowaski de los pingüinos de madagascar no se como por el culo ya kowaski no es este cual es el pendejo de eso de los pingüinos que es rico ese mismo ronko tu sabes que tan útil seria rico para isis el de la vida de los pingüinos de los pingüinos exacto ronko el puede crear dinamitas del aire y se las puede dar gratis para ellos ronko 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 que paso mantel ok wow yo se soy pussy sorry no es horrible no me quedo horrible eso no este yo no me aparte que me funcione esto y ah que se burra ah te lo sonamos pequeño entonces nada más pequeño entonces ah y ese chave eso ah me dio un mal de eso aaaay nooo te mató noo streamer no se el revive siiii dale tu puedes siiii es que me compre el batimovil batman cuando se convirtio batman porque te registas a eso porque eso era el peor chiste que he dicho toda la noche y te registas a ese no porque me imagino otra cosa siiii yo hice lo mejor chiste ay bendito sabes como caminar me lo leí lo viste al frente lo viste al frente si tu lo viste ahi que tu haces ahi no hay puerta verdad ahi si hay puerta no lutees te van a hacer maria ah esos tipos carlos tu lo viste en nada yo no voy a decir nada tu lo viste en nada cabrón yo no porque es que he tocado tu intentaste atropellar a un cabrón en un caco crees que estaba afuera el caja acostado creo que estaba afuera pero estaba afuera y después se ha montado otra vez es que estaba afuera de la ventana crees que puede atropellarlo afuera haddin a l3 le le left que es esto porque tiene un jetpack porque si se invertido porque coño y este jetpack por que es tan lento jetpack a un helicoptero un helicoptero se ven en el minimap es computer un helicóptero me traqué Ale me traqué esa palabra que dijiste lo escuché en un video Ale me traqué Ale ven acá mira esto Tengo full track me traqué nada en los checkpoints, no puedo salir de ahí cabrón yo quiero comprarme uno hasta ni decirlo sé uno gnome uno con gnomo porque así lo nos damos en la cara ahí pero que es eso todos robots de 4, todos cambian no papi es que yo cojo una revolver te la pego en el mismo paladar y si tú si tú me tiras una una carta de roba de 4 te voy a pagar yo el tío uno ruta rula rusa uno ruleta uno rusa uno ruso uno ruso uno ruso uno ruso me caí cabrón me caí me caí ah yo te lo cojo se baja con el culo en la cara se ponen 4 no ruso me caí me caí esto es una escopeta con esto y le haces esto te pegamos una pared y la copa puedes demostrar en 24 segundos como hace eso que a lo que tú haces en esas cosas tú las pones y no se vea como así funciona verdad no ahora ahora no no carlos pero me mataste estaba 2 de vida por si acaso es una ah diablo voté en contra de ti bueno para la próxima gente yo te vengo después no no lo vas a hacer ¿tú estás isla no 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 yo sé que no lo voy a hacer necesito carlos para que yo te voy a ganar la partida por lo menos No, 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 tú estás pro a hacerme bullying, así que como es que no le iba a hacer Obvio Es que sí, mira el partí, este, mi hermano, léete un libro ¿De qué? ¿Cuál léete dos? Decir ¿Un piqui? De cómo curar tu mental en inglés Fácil, léete Don Quijote, pero tienes que leértelo hasta llegar a cierto punto Que no tienes que buscar las palabras con el diccionario, en plan Nada, porque Nada Ya tú no vas a entenderle Nada, pana, porque el diccionario tiene más cosas jara No, papi, el Don Quijote tiene un lexico, papi, que tú te quedas, eh, hostia, quizás Acho, regreso, acho Si leo todo eso, vuelvo hasta tercer grado Don Quijote de la mancha verde en el pantalón que tiene Carlos, ¿cómo tú estás sobreviviendo con este? Realmente, porque un amigo mío me cambió por una tipa y por eso estoy con este Ah, yo si era en plaza entonces Sí, sí El diablo Eres un reemplazo obligatorio Yandel me da pena lo que me estás dando a mí Sí, pana, te das cuenta ahora Sorry, Ale, tenemos que hacerlo, no llega hasta tiempo Papi, que me pegó el tiro, papi Yo sabía que iba a perder, yo sabía que iba a perder, me mataron Pienso quién fue el fresco Ah, fue Jamiel Yo no hice nada Jamiel, mi perrito Siempre lo era Mira, dos abrazos, no dos, no pa, yo me voy corriendo No importa, me importa sobrevivir, yo me voy corriendo No, no saben qué son de aquí ¿Qué hay? Ale, no Ea, Rayo, y André está solo conmigo No, me voy a botar con ti, ¿verdad? Blanca diablo ¡Ocho siete! ¡Eis! ¡cinco! ¡Cuatro! ¡No puedo salirme! ¡Lo... ¡1! ¡No, Ale! ¡No! ¡Sale vivo! ¡Sale vivo! ¡No! ¡Sale! ¡No! ¿Qué haces tú? ¡No! Yo intenté tirarle jamme en un C4 y falle ¡Sale vivo! ¡Júbase! ¡No me puede trepar! ¿Cómo tú te moriste? Me voy a acercar a hélice, me voy a acercar a hélice al lado Nada, absolutamente nadie ¿Y a dónde te metió ahora mismo? Tú, mágicamente, encuentras una manera para matarte con el vehículo, que si con eso no te mate Yo soy de especial ¡Por ahí viene! ¿Dónde es que viene? ¡Míralo aquí! ¡Toma! 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 ¡Se fallan todos los tiros! ¡Mira esto! ¡Mira los pelea con los tostones! ¡Esto! ¡Pelea con los pupas! ¡Estos tostones! ¡Ahá están! ¡Ahá están los otros! ¡Falta uno! ¡Melo ahí abajo! ¡El cráneo! ¡Cobre! ¡Ay! ¡Vienen por aquí! ¡No tengo! ¡Estoy casi muy bien! ¡No estoy conmigo aquí! ¡Eh! ¡Toma con ellos! ¡Yo te ayudo aquí! ¡Hay uno ahí! ¡No tengo arco! ¡Cobre! ¡No tengo flecha! ¡Tú! ¡Metele el tiro! ¡Dale! 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 Tóralo, todo está tan lento Dos millas por hora para Janine, venga ¡Ella madre! ¡Ay, me chiste así! ¡Ay, no me pones! ¡Ahhh, déjalo en serio! ¡Tostao! ¡Tostao! ¿Dónde me voy a matar otra vez? ¿Qué me haces tú? ¡Diablo! ¿Sabes que es otra vez? ¡Oh, sí! ¡El gorón! ¡Ella! ¡Yo tuve que hizo! Tengo una buena idea Voy a subir por aquí mejor Yo no sé qué es eso Porque eso es tan asqueroso Pero voy a subir por aquí No tengo... ¡Ay, no tengo flecha! ¿Dónde está el gorón? ¡Mira! ¡Tengo aquí! ¡No tengo flecha, este hijo de Dios! ¡Tostao! ¡Este chavao! ¿Qué puedo hacer aquí? Debe ser que puedo hacer aquí ¡Ay, me está corriendo por todos lados, eh! ¡Curri! ¡Curri, curri, curri, curri! ¡No sé que estoy aquí! ¡No sé que estoy aquí! ¡No tengo flecha! ¡Estoy muerto! ¿Qué puedo hacer? ¡Tú! Dime que quiten algo, please ¡Se está aquí! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Tú hay que pagar! ¿Qué puedo hacer? ¡No sé qué hacer! ¡Por aquí! ¡Dale! 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 ¡Golom! ¡Tú! ¡Dale! ¡Dale! ¡Tú! ¡Dale! y no ha hecho nada para matar y no ha hecho nada para matarme y no me metí allá abajo de la casita gracias por favor ya más nada Maldito se la madre por qué me sigas a tu Maldito se la madre por qué me sigas a tu yo no se porque te voy a dar más la vida tu vas a tu si, ni ya más nada ay dios mi No, 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 no muere dentro el cajón afuera sabe que iba a hacer algo asi que fuerte chiste te dice hacer algo que le sembra un chiste asi que pegamos un tiro ok encontré un meta tío wow 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 tu si que estas fu... panf oh si yo amo 5 at night freddy voy a vender vehiculo voy a vender vehiculo voy a vender vehiculo voy a vender vehiculo este funciono sabes que salio el juego y pasaste 3 veces por los mio se lagio el juego 3 veces y como quiera jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj no me mataron ellos técnicamente prefiero decir cómo morir pero eso fue lo que está desde las nueve borrachas en serio en la primera parada que fue san juan salimos de ahí como a la una pues como que estaba ahí la agua guardando una vida como que me fui de frente como que cuando yo me levanto que yo me levanto yo no podía con mi vida yo voy al mundo así me muero y la que tiró la fe y ella pero yo no podía hablar seguro que yo escuchaba pero no podía responderle aquí tenemos gente aquí vamos a hacer más kills tú no es sobrevivo vamos a sacar más que tú ahora mismo que caíte en la realidad y yo vengo ahora voy a petarme el cuchillo en el cuello tanto juntitos ahí tumbado oye pero déjenme balas déjenme balas bueno daddy carlos me está carriendo necesito rockets necesito rockets carlos dame los misiles los misiles que acabas de coger que misiles nene tranquila vipi no te dejo más nerviosa deja bailar que ella se baile pero y esta mierda no va a brincar esta pared ah que es una pared que va a brincar no va a brincar de la más bajita mira mira acá mira esto mira esto no 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 antes que vengas mira esta lógica es la no es posible por aquí verdad por aquí va a subir no 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 por aquí no se puede subir qué voy a seguir al experto gracias a mí no tiene la skin mamá no tienes eh hey 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 como la mató yo como quiera la mató yo las caras de lo que le dio la frío no fuiste tú yo tiré el arcstar al principio gracias a mi tienes kills yo tiré el arcstar que te dio la oportunidad de pusher porque ese arcstar lo extrajó un gato así que gracias a mí que gracias a gracias a mí es que gracias a ti de pusher sí que gracias a mí es que hicimos todo eso tratar de decir muchas cosas para después decirle el que fue él fui yo el que hice todo muy bien tú tú proveniste pero proveniste el push que no viste ya conozco sobre lo que dije y el tipo es un rave main un rave main stock o eso no lo es tiene alguien de boxa y dios mío el de xbox y el punto de firmar me creo me va a dar algo te va a dar sí ojalá digo que que como fue y ya me deja de mierda a mierda antes que te junpa la cara arriba tuyo de la lista pero no significa que somos amigos los pegas eso no es nada eso no es nada pero me acaban de joder mimi a matarme a mí conchetumadre hijo de gran puta que eres tan respetuoso tú eres carlos tú eres tan respetuoso a las personas que tú matas yo creo que es un consagrante mata a alguien ha hecho tú eres un puto pendejo brah bro que 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 monstruo los judíos aquí le eso sí que fue fuerte eso estuvo de pelo y ahí estoy aquí llegando y llegué a la meta apagar el avión vamos a buscar torres ale no gracias por ignorar lo que dije también en 20 segundos ya no va a haber friendly fire en 20 segundos voy a matar a mi esposo en 20 segundos el mundo se acabará en 20 segundos voy a ir preso por abusar a mi esposo en 20 segundos seguir en la cárcel por violar a un niño en 20 segundos mi esposo va a quemar la comida y va a terminar sin dormir en 20 segundos mi esposa se va a dar cuenta que soy infiel en 20 segundos mi niño me va a odiar en 20 segundos me dirán que soy padre de los tíos y no padre biológico en 20 segundos me van a abusar en la cárcel por que se me cayó el jabón en 20 segundos mata a uno en 20 segundos mata a ti ya me voy pel carajo dios ay por pendejo ay dios como perdemos a esta guerra por tu culpa te voy a matar si perdemos a ti yo me voy vamos a perder la partida me vamos a perder la partida porque tenemos teammates que son útiles que no es esto? que nos paso? sabes que? ahhh ahi esta nos jodimos que carajo te paso marito? este disparo en piscis y en mi silencio jajajaja queeeeee los piscis que estaban caminando lepe con tío uno para ver que hacía se va a tumbó el robo el raymeo liquido toma 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 y tu sabes que nunca voy a tocar en el alma en mi vida si quieres cobala tu yo no voy a usarla mas nada como para caer aqui para morir rapido cuando el pan hacerse no se va a tirar tu diría desde youtube como de donde lugares buenos para tirarse top 5 lugares en donde caer en Apex numero 1 la casa de tu madre dale ríete por favor ríete porque necesito un poquito de sentimiento de comprecimiento por favor necesito una risita por lo menos un poquito por favor pli por favor me voy a sentir triste si no te ríes por favor estoy en desesperación pli hazlo darle por favor pli por favor necesito un poquito de comprecimiento carlos yo soy tan pro que noo que ego que a ver esa grabación no va a terminar bien tengo un ojo bueno tengo un ojo ciego y noo y que? no bro que en vida real de verdad tengo un ojo ciego me gusta de los chavos que tu vas yo se que yo se que tu estas gastando chavos tu se los metes a Fortnite sobre todo babi tu crees que va a meter el chavo a Fortnite si cabrón si se compre el paso en Fortnite cabrón me lo compre con chavos me lo compre con chavos que estamos con el hostage de save the world me lo compre yo no voy a meterle el chavo a Fortnite que tu habla que mi cuenta vale 500 pesos si mira el te va a hacer tu te va a hacer tu te va a hacer tu la unica aqui hoy fue un printer bro calla eso fue revenge revenge bad surf eso fue merecido eso fue por ahorita merecido merecido y como que la moriste ayer o antes estaba del camino a la universidad verdad? y yo estaba en la luz para antes del del dealer Mario el dealer de Toyota y vi un homeless guy en el puesto empezamos a pelear con el aire que seres tu? como que soy yo? si tu en un par de años como que yo en un par de años? tu tu en la violencia? yo cuando tenga 35 cual es mi cumpleaños? si ponemos nuestra edad no regular yo creo que nos banean cuando hacemos todos y lo falto y vamos a hacer uno o es uno random este ponte ponte Ricky josellón como alguien lo tenga alguien lo tiene? no joda alguien lo tiene el mismo Ricky no se ya lo tiene se hizo la cuenta y jugó esto no joda tambien un WandaVas que esta usado? se o la yo usé en mi regular wey tengo una cuenta tengo una cuenta ya aviso el video pero yo no me acuerdo el signo cual me uso dale? cual me hago? dimos el nombre ponte el lover? no para nada además de que me voy a oxidar es una mentira jajaja jajaja bebedor de gasolina 23 jajaja no es apropiado ponte 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 y si le pongo 23 ponte ponte e e e e no pana la bombardea en la escuela voy a poner tu nombre pero con las letras cambiar en vez de los pastillas por la astilla ponte metafetamina bachum ojo el bachum deja de hacer mi nombre primero me voy a poner janji ya me voy a poner janji como alguien no tenga quien lo esta usando? dime tämä janjei el ama pre himma sexo camp� cobro tambi no se puso al ese sabe el que va como el miembro le pongo un huya encontre este cabron dico cabron dico cabron dico digo cal Pragbon enconton excallah carajo ekt tenes que say cabron jajajaja yo cosi to�� lescoat lo o инolando no lo o quiz nothing no lo o si no los tio lo he visto en el conocer No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Hehehehe.